Namas y caballeros de YouTube, bienvenidos a un video instantáneo en el cual son las 11 y 5 de la noche del martes 12 de febrero del 2012 y este, lo que grabé hace unos minutos, ya hace casi una hora fue sobre The Walking Dead, sobre algo que se iba a estrenar hoy el primer capítulo de la segunda parte de la tercera temporada de The Walking Dead de la serie que estaba siendo ya transmitida, entonces, resulta que el video que estaba intentando hacer hoy, era sobre hablar sobre ello, sobre The Walking Dead, como es, sus expectativas, en fin, y empezando con esto, pues obviamente estamos por entrar en la tercera temporada, en el análisis de la tercera temporada, por lo que significa que no, no, no puedo evitar spoilers, la verdad, así que amigo, eres libre de comentar lo que quieras, pero este video está lleno de spoilers, es, no puedo remediarlo, no puedo hacer nada, enteramente si lo quieres ver eres bienvenido, si no puedes desde este momento pausarlo, quitarlo, o bajarle el volumen, o que se yo, así que, bienvenidos, este es el análisis de The Walking Dead tercera temporada, comenzamos, yo soy EnigmaHM, y bueno, sean bienvenidos, bueno, déjenme les digo algo, yo cuando empecé a verla, en realidad, sentía que, que comenzaba muy brusco, comenzaba muy flácido, blando, así, de que en los seis meses que habían hecho ya, en febrero del año, si fue febrero, más o menos, a principios del 2012 terminaron con la, la tercera, la segunda temporada, y cuando esto pasó, bueno, tenían una fama que se les caía, o sea, era increíblemente enorme, y ahora, yo creo que cuando iniciaron la tercera temporada, querían colgarse de esa fama, querían, de inmediato, lanzarse, porque digo, no, pues, tenemos una tercera, una segunda temporada muy buena, la tercera vendrá mejor, la tercera puede venir más o menos complicada, entonces, tenía que venir mejor, se suponía que tenía que venir mejor, pero les voy a decir un resumen de lo que siento que fue la primera parte de la tercera temporada, fue muy, muy lenta, tan lenta, y luego después tan rápida, que en un instante podías estar viendo cómo daba luz, Lori, viendo cómo daba luz, Lori, y en el segundo instante, como vieron que en dos capítulos no habían matado a nadie, y como no había nada sucedido, nada de acción, bueno, pues, es hora de buscarnos a dos, ¿no? así, poquito, 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 entonces, va muy lento, y luego se torna, así, salvaje, instantáneamente, pan, se crea el pan, así, porque en el instante mueren todos, así, y hoy, por completo, entonces, yo, resumidamente, les aseguro que el video no va a tratar de esto, no va a ser solamente de la primera parte de The Walking Dead, tercera temporada, lo que quiero hablar es de lo que ahorita vimos, bueno, seguimos con eso, el gobernador se había tornado un poco amable, amistoso, es el cambio verdadero, como debían dárselo al gobernador, de un gobernador que era honesto, que trataba de preocuparse por su gente, al gobernador que vimos en este capítulo, que se volvió un desquiciado, que quería que mostrar el verdadero ambiente que se iba a vivir ahí afuera, ¿no? vemos a un amichón que da flojera, una amichón que supuse yo iba a estar muchísimo mejor en esta primera parte, pero bueno, en este episodio, en el primer episodio, no, no se notaron sus ganas, yo creo que su guión nada más es poner los ojos así, sacar la espada y dejoyar, eso no, no cuenta, en fin, y eso que, a comparación del cómic, si hacemos una línea de comparación, en el cómic, esta misión es increíblemente buena, tan buena que da unos diálogos así salvajes como tal Clint Eastwood en Sin Piedad, potentes, así como Pedro Infante en Los Tres García, cuando, ah, vengas pues acá, que no sé qué, y así, con espada en mano y toda la cosa, y bueno, no puedo decir nada sobre Daryl ni Merle, porque yo los he identificado como segundas manos, tanto segunda mano de el gobernador como de Rick, respectivamente, entonces, en este primer episodio, la verdad, se mostraron neutrales, así como que te apoyo hermanos, vamos a salir de aquí, nosotros dos contra el mundo, no importan nuestros aliados, solamente estamos nosotros, y bueno, pues sucede lo que tenía que pasar, sucede lo que tenía que suceder en este primer episodio, y otras cosas, por ejemplo, el lado frío, bueno, por fin conocimos a Tyrannys, Tyr, Tyrannys, ¿eh? Tyrannys, o Tyrannys, bueno, no recuerdo muy bien, es un personaje importante, creo, creo yo, que él sustituía tanto a Glenn como a segunda mano, como a, a este, como a Daryl en la serie, lo está sustituyendo como segunda mano, y bueno, es bien bueno que su inicio sea espectacular, tal y como llegó, solo que lo ingresaron un poquito después, por el simple hecho de que Shane se quedó mucho, Shane, o sea, estaba viviendo ya demasiado, ¿no? ya no podíamos hacer nada, y entonces, eso es lo bueno, como se forma la gente, como se parte, y otra vez las lecciones filosóficas de la serie, ya no existe la sociedad, ah, recuerdo como era esto antes, ahora que ya pienso así, no voy a volver a hacerlo nunca en mi vida, ah, bueno, esto ya pasó, no, pues es que en los viejos tiempos que fueron hace poquito, recuerdo que me gustaba, odiaba los sonidos, pero ahora prefiero oír el sonido de un claxon al silencio profundo, ¿no? más escenas de gore, más repercusiones, acción, discusiones sobre el grupo, así de, no, debiste salvarlos, ah, fue lo mismo, que no sé qué, y ahí peleas juntitos, ahí matando zombies, y ahí al ladito vienen zombies, y ellos, ah, y ellos apenas, ah, todo es tu culpa, ¿por qué lo hiciste? No, pues teníamos que salvarlos, que no sé qué, eso, bueno, eso me gustó mucho, como le daban intuición a lo que es un verdadero mundo zombie, luego, el, la frialdad de los personajes, ya se convierte, ya lo nombré ahora, el nombre, el gobernador, en realidad sí se vuelve macabro ahora ya, ya es como en el, en la novela gráfica comenzaba, así de, ah, capturamos extraños, ah, y así, muy maldito, desde el primer momento que lo vimos, y ahora, bueno, pues ahora ya, se volvió en lo, ya se veía venir que se iba a transformar en esto, ¿no? Luego, Rick, que es el personaje que poco a poco íbamos a estar viendo cómo se transformaba su frialdad completa, y ya, ya lo notamos en este capítulo, de hecho, en las terceras, en la tercera temporada, en el primer, en la primera parte de la tercera temporada, también se notaba, pero no tanto como en este capítulo, eh, otra vez spoilers, eh, en este momento, eh, Tyrese le da la mano a Rick, pero se vuelve así, frío, porque él no quiere tomar responsabilidades, y entonces, algo muy importante que también va a influir, tal y como en el teléfono de novela gráfica, se expresó también en la serie, la psicosis total, la paranoia, eh, la esquizofrenia, casi, la esquizofrenia improvisada de Rick, sobre aquello, ¿no? Recuerdan cuando Rick se volvió loco y empezó a hablar por el teléfono con su, con esta Lori, luego habló con Shane, luego con Dale, y no sé quién más, más, y luego cuando, en el último episodio de la, de la primera parte, está disparándole a los, a los, malos, ¿no? A la gente de Goodbody, entonces, se enfoca en alguien, y era parecido a Shane, de hecho, barba, y el peinado, entonces, nada le dispara y le da a su amigo, y entonces, Rick se queda así como paralizado, así de, ¿qué, qué, qué, qué está pasando, ¿no? Y entonces, nada le dispara y se va a asegurar, entonces, esa es una parte importante, y ahora, se nota que va a seguir tomando referencias, incluso sin el teléfono, que, eh, si tú te leíste la novela gráfica, estabas que en cada capítulo, por cada decisión que se iba a echar el Rick, iba, y hablaba con el teléfono, y, oye, no, es que me pasa esto, Carl no me obedece, y ayúdame, y no sé qué, y dice, ah, estás en la zona segura, que, bueno, es la psicosis de Rick lo que le está agregando más ritmo a la sociedad y al universo zombie, porque eso nos puede pasar, me puede pasar a mí, si yo llego a sobrevivir, puedo imaginarme a mi mamá, que me está hablando, que me está aconsejando, y que a Rick le está pasando algo muy bueno, bueno, le está pasando algo, un cambio, porque él no quiere hacerse responsable, y le dice, eh, cuando Tyrese y su grupo llegan a la prisión, él dice, no me voy a hacer responsable de ustedes, y él dice, si nos dejas ir, te vas a hacer responsable, estamos en un lugar seguro, ¿no? Entonces, Rick está pensándole, y su friandad, tanto su friandad como su esquizofrenia improvisada altera de inmediato una personalidad que era nuestro personaje principal, entonces, te quedas cataplumas, y, no, malditos, muéranse todos, y entonces sucede una parte que sí te expresa que va a continuar ese sufrimiento de Rick, va a continuar como, porque, o sea, se asoma directamente arriba, y puede ver a Lori, a Lori, su esposa, ahí, viéndolo, en un vestido blanco, así, yo creo, representando un alma, sí, se vio muy bien representado eso, entonces, empiezo a gritarle, no, ¿qué quieren de mí? que no sé qué, lárguense, que no sé qué, entonces, bueno, en ese momento empezamos a ver la desesperación completa de Rick, no solamente porque toma decisiones difíciles, ni porque tiene una psicosis por haber visto cómo mataban a su esposa, ni porque haya matado al zombie que se haya comido a su esposa, ni porque haya creado a su esposa y a su amigo, en otra, en otro contexto, ¿no? En el imaginario, en el imaginario. Entonces, eso es lo bueno, The Walking Dead, en esta segunda parte de la tercera temporada, viene con todo, si los capítulos llegan a ser así, que lo más seguro es que no, porque debe mantener un suspense total, una línea de balance así, de ¡pum! porque si, por ejemplo, si en una parte llega a cortarse la historia así por completo por tantas escenas de acción, puede que le interese a más gente, pero no te va a cuadrar por completo, y si le agregamos muchísima, muchísima, muchísima historia y dejamos este lado los zombies, que era el punto principal de Kirkman, bueno, no va a interesarle demasiado a las personas, no les va a interesar a las personas como ver que queda la última bala y queda una bebé, ¿no? Sí les va a interesar, pero no tanto como ver escenas así. En fin, califico que en esta segunda temporada, no tanto como la primera parte, viene muy bien, viene muy bien, excelente The Walking Dead, hay unos cuantos problemitas aquí con los guiones, así como de, uy, bueno, se fue la luz, bueno, se apagó aquí, unos cuantos problemitas sobre, no sé, hacer que un protagonista, hacer que un personaje sea un poco más característico de la situación y todo, sería lo ideal, pero bueno, no lo juzgo, no es mi serie, no puedo hacer nada, pero bueno, yo califico que si es muy buena, yo le daría un 8, un 8 por la serie, por como ha empezado ahorita, y bueno, esperamos que el próximo martes venga con todo otra vez, en fin, bueno, esto ha sido todo por hoy, ya tengo que dormirme, este, no se te olvide darle me gusta al video, si crees que mi review es correcto, si se asemeja al tuyo, manejo las palabras adecuadas, o si no, te sugiero que aquí abajo, en la caja de comentarios, puedas ponerme que en realidad lo que piensas sobre la serie, si piensas que es una reverenda chorreada, si es una, no viene tan bien, que perteneces a ese 70% de la gente que no ve The Walking Dead, está bien, eres libre de poner lo que quieras aquí abajo, entonces, bueno, sin más ni menos, dale me gusta al video, compártelo con tus amigos, y por favor, no se te olvide darle, bueno, no, eso ya lo dije, no se te olvide seguirme en Twitter, arroba changodestructro, changodestructro, sin la E, entre la D y la S, entonces, esto ha sido todo por hoy, mi nombre es Enigma HM, o Héctor, como me quieras llamar, y esto ha sido todo por hoy, muchas gracias por todo, hasta la próxima.